Y vean con qué móvil vamos a pasear por este lugar, acompañados de Ignacio, que es nuestro anfitrión y con quien tomamos contacto en primer lugar, así que un agradecimiento enorme de parte de los argentinos que vamos a venir a conocer Islas Mujeres. Bienvenidos todos, contacto se dio en el primer tianguis de Pueblos Mágicos y pues esperemos que les guste la isla, empezamos el recorrido. ¿Y ahora qué vamos a hacer en este móvil, que es un típico carrito de golf, no? Es lo más recomendable para con la familia poder conocer la isla y descubrir todos los tesoros que tiene. Ahora vamos a empezar a ver con los prestadores de servicios turísticos de la isla, restaurantes y la playa muy bonita de que es Playa Norte. Bueno, estamos llegando a nuestro primer destino en este recorrido por Isla Mujeres. ¿Cuál es? El hotel Playa Media Luna y vamos a tener una vista preciosa del Mar Caribe. Playa Media Luna y Isla Mujeres. Me dice que tiene una vista espectacular. Sí, vamos a verla. Bueno, al argentino le encanta el Caribe, Cancún y ahora está descubriendo estos destinos como Isla Mujeres. ¿Ustedes los reciben aquí mucho? Mucho, mucho, mucho. Están reservando mucho a través de las agencias online, llegando a Isla Mujeres, a nuestro destino, a nuestro hotel. Porque por lo regular hemos tenido argentinos que muchas veces ven a través del internet Isla Mujeres muy chiquito y lo dejan hasta el final y se van a otros lugares, a otros destinos que son muy bonitos también. Pero cuando llegan a Isla Mujeres y ven que Isla Mujeres es mejor, se arrepienten de haber gastado más días por otros lugares y no quedarse en Isla Mujeres, donde tenemos las mejores playas sin sargazo, la Playa Norte, tenemos el Parque Garrafón y durante septiembre y octubre también tenemos la temporada del tiburón ballena. Como se dan cuenta, hay de todo, pero sobre todo este mar espectacular que les mostramos a continuación. El mar Garib aquí en Isla Mujeres. ¿Vamos ingresando ahora al hotel? El secreto. Vamos a descubrir el secreto entonces, permiso. Y nos encontramos con Rogelio Chuc, quien es responsable de recibirnos en este lugar secreto, así se denomina el Hotel Boutique. ¿Cuántas habitaciones tiene? Doce. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas acá? Diecisiete años. ¿Y cuánto tiempo tiene el hotel? Diecinueve. Bueno, conoces todo el recorrido que hizo y su trayectoria. ¿Y cómo ha sido? ¿Primero fue aceptada esta propuesta? ¿Fue evolucionando con el tiempo? Y en sí, el hotel funciona perfecto. Tenemos dos habitaciones que casi constantemente están llenos. Es boutique, solamente incluimos el desayuno continental. Tenemos servicio de bar, a la alberca. Y próximamente un restaurante, pero estamos todavía en ese. Y un hotel de diseño, por lo que vemos, con todos los detalles tenidos muy en cuenta. Así es, tiene los balcones gigantes, con vidrio para no bloquear la vista, todas con vista al mar. Y ahora nos encontramos con Chely en Cabañas. María del Mar, ubicada ¿dónde, Chely? Estamos en el área de Playa Norte. Como pueden ver, estamos cerca de la playa. El hotel está muy bonito. El turista que está en Cancún hace el paseo a Playa Norte. A Playa Norte, a Playa Norte, sí, así es. Y acá se quedan seguramente unas cuantas horas porque, bueno, miren lo que es la arena y el mar, fantástico. Cada vez más sorprendidos con Isla Mujeres, que hoy estamos conociendo. Ingresando al restaurante. Al restaurante Búhos. Búhos, también de las cabañas. También parte, aquí les sirven lo que es el desayuno continental que se les ofrece en el hotel. Bueno, y en este momento, Chely, ¿qué están haciendo? Porque vemos que hay un decorado especial, digamos. Ahorita van a tener un evento como, creo, es Bautizol, que va a haber. ¿Hay muchos eventos en Isla Mujeres? Sí, sí, aquí los rentan, ya se hacen bodas, 15 años, bautizos. Avanzamos un poquito más. Para preguntarte, mientras caminamos por la playa, esta es Playa Norte, tan buscada por quienes vienen a Isla Mujeres. Es parte de un itinerario que siempre ofrecen cuando estás en Cancún o en algún otro lugar y te invitan a visitar Isla Mujeres. Te van a ofrecer, como parte del itinerario, venir aquí a Playa Norte. Nos encontramos con una de las directoras de Isla Mujeres, una mujer joven, con mucha energía y que justamente controla que esto sea cada vez más bello. Pero, Kerem, gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias por venir a visitarnos. Bienvenidos a Isla Mujeres. Fantástico el lugar. Sí. Nos quedamos sorprendidos con el color del agua, es increíble. Sí, tenemos unas playas muy bonitas. Nuestro presidente municipal en Isla Mujeres está muy comprometido con la limpieza de las playas y con ofrecer tanto a los isleños y a los turistas playas promoviendo el desarrollo sustentable. ¿Sos oriunda de aquí? Sí, soy isleña. Aquí tengo 27 años radicando en Isla Mujeres. Las playas son el principal atractivo de Isla Mujeres y hay que cuidarlas y hay que preservarlas. Entonces, estamos trabajando para promover el desarrollo sustentable en estas. Están impulsando acciones para ahora sí que disfrutarlas, pero también conservarlas y que las generaciones futuras también las disfruten. Actualmente, las dos principales playas de Isla Mujeres que son de uso recreativo, que es Playa Centro y es Playa Norte, cuentan con dos certificaciones Blue Flag. Playa Centro cuenta por cuarto año consecutivo y Playa Norte por primera vez se sumó a la certificación Blue Flag. Una certificación que nos obliga a mantener playas limpias y promover el desarrollo sustentable en ellas, impulsando acciones para conservarlas. Invitamos a todos los que nos escuchan, a los argentinos que vengan a visitarnos a Isla Mujeres. Isla Mujeres contamos con playas limpias, libres de sargazo, como ustedes pueden ver, con aguas cristalinas y con arena blanca. Los invitamos y serán bien recibidos cuando vengan a Isla Mujeres. Isla Mujeres contamos con playas limpias, libres de sargazo, como ustedes pueden ver, con aguas cristalinas y con arena blanca. También con repercusión a nivel nacional y por qué no internacional, ya que estamos recorriendo distintos puntos del mundo, invitados por los lugares que quieren mostrar lo suyo, porque saben que en toda esta región hay muchísima gente interesada en observar y en disfrutar también de otros atractivos diferentes al nuestro. Y ellos a la vez siempre buscan venir a conocer Catratas del Iguazú fundamentalmente en nuestra tierra colorada. Hoy compartimos la edición especial de Isla Mujeres en vivo a Misiones. Será hasta la próxima. Chau. Chau.